¿Qué es la semana pasada? La sodería Rodríguez como otras de las mismas características. Otro fabricante de algunos artículos, lo tenés a Vázquez, por ejemplo, distribuyendo alimentos, bebidas, y bueno, todos conocemos nuestra ciudad. Presenté un proyecto que cualquiera que viene acá en nuestra ciudad puede vender sin pasar por el municipio, ¿no es cierto? Sin pagar la cisa. O pagando un... Eso es, ¿cómo se puede llamar? Para que tenga idea la gente. No es una situación que compare tanto a un comerciante, y yo lo único que tengo que hacer es defender el comercio en este momento y a nuestros industriales, a nuestros empresarios. Este proyecto dice lo siguiente, cualquiera, porque el libre comercio es una ley nacional, ¿no es cierto? Que quiera poder venir a vender sus productos a nuestra ciudad, se va a tener que inscribir, pagar un DRAI como corresponde, y tener igualdad de condiciones a nuestros comerciantes y a nuestros empresarios en nuestra ciudad. Así que en este momento lo vamos a debatir, seguramente va a entrar hoy en el recinto, y va a salir votado sin ninguna duda, para que cuando venga algún negocio, algún comerciante desde afuera a vender materiales de la construcción acá, se tenga que inscribir en la municipalidad, pagar el DRAI y como corresponde, y que pueda competir igual que nosotros. Para mí es satisfactorio este proyecto porque realmente regula, cambia las condiciones hoy en día y beneficia notoriamente tanto al comercio como a la industria de nuestra ciudad. Digo, ¿ha tenido ya aceptación por parte de los pares del Consejo? Sí, totalmente. Tuvo ingreso la semana pasada, ahora lo vamos a debatir, seguramente algunas modificaciones, pero el espíritu del proyecto es lo que te acabo de comunicar. Roli, otro de los temas, bueno, el tema de escuelas, otra vez ya empiezan las inscripciones, finaliza este ciclo, arranca el otro el año que viene, realmente el tema de las escuelas, una preocupación constante en conseguir los bancos para los chicos, ¿no? Bueno, todos los años pasa lo mismo, hace muchos años que venimos viviendo lo mismo, yo tengo el orgullo de decir que gestioné los fondos para que la escuela 1061 se lleve adelante, estuvo 8 años junto con los padres en aquel momento, así que eso es parte del Ejecutivo. El Ejecutivo, el Intendente de la Ciudad, es el que realmente tiene que gestionar las necesidades que tiene nuestro pueblo. Yo como concejal, a través de estos 5 años, el año que viene se cumplirá el número 6, creo que le he dado solución en muchos temas que realmente son sensibles para nuestra sociedad. Yo hoy por hoy como concejal, se me hace muy difícil gestionar, ojalá tenga la oportunidad algún día de manejar lo que realmente es el Ejecutivo, que son las herramientas, el personal y el presupuesto para demostrar lo que soy capaz de hacer.